Terminamos de grabar aquí en el estudio de mi amigo Alex Schapa. Siempre digo que es el santuario para nosotros los locutores. Aquí grabamos con el microfonito que siempre cargamos acompañándonos en nuestro vehículo por el hecho de que tenemos que grabar porque tenemos que grabar. Así es. Alex, gracias por haberme recibido acá, Alex. Oh, ver, gracias. No, para mí es un honor tenerte acá, vernos a los años, a pesar de toda la pandemia, pero cada año en el Voces de Oro, en algún congreso de locutores, siempre nos mirábamos y aquí estamos haciendo lo que más nos gusta. Hace poco nomás grabé otro casting, el over haciendo sus vueltas y pues muy contentos de hacer lo que amamos, es ponerle la voz a las ideas que las productoras, los clientes, las agencias nos lo piden. Alex, suena muy bien y va a decir la gente, no, es que se mantiene un micrófono de oro y toda la cosa que le costó un millón de dólares. A ver, el forrito. ¿Por qué nosotros cuidamos nuestros juguetes? Ahí está el micrófono. O sea, no es un micrófono de oro por si acaso, no, esto no cuesta mil dólares ni cosas así. Son juguetes sencillos, baratos, que suenan muy bien. ¿Por qué elegiste ese micrófono a diferencia de marcas conocidas? Él es Electronics por referencias de locutores, de panas, de panas, por ejemplo, de un buen amigo que es en común, que es el José Paz, por ejemplo. Él siempre está investigando, al igual que over, haciendo pruebas en micrófonos. Casi todo locutor, su sueño es que es tener un TLM, un Newman Delay, pero no, suena buenísimo. Y mira, justamente, acércate acá. Con este juguete. Con este juguete, la SSL 2 Plus de Solid Stage Logic. Por ejemplo, el over se quedó locote. Hoy día la voz dice, esa es mi voz. Vendo una que tengo, una presa uno, por favor. Sí, tienes que comprarte esa que nos encantó. Ah, y también los parlantes. Bueno, también es un tema de ver si es que el tema acústico también. Pero, por ejemplo, estos Monkey Bananas son unos... Suenan bestias. Sí, una bestia. Suena súper bien. Así que, pues bueno, la cuestión es que siempre hay que ir probando. Eso es para nuestros colegas locutores si están ahí. De pronto, siempre estar a la vanguardia de que sus juguetes estén bien cuidados, conservados. Y si en algún momento les sale una campaña, siempre hay que invertir. Yo siempre digo eso, yo invierto. Así la que sabemos se ponga brava, pues yo... Oye, ese es un mal de nosotros. Sí. Nunca le decimos, siempre decimos, mi amor, hay que pagar mil dólares. Te voy a dar un consejo. Y para los panas locutores, verán, les dije algo. Una vez le dije, a ver, compréndeme esto. Si yo compro un carro, si yo compro una moto de dos lucas por bajo, esa moto me va a gastar gasolina, me va a gastar mantenimiento, me va a dar, después de haber adquirido, adquirirla, más gastos. Pues esta no. Este micrófono cuesta luca. Y este, en vez de quitarte más plata, este te da más plata. Porque es así. Esa es una inversión que, al final de cuentas, quienes hemos vivido de la voz o de la producción de audio publicitario, sabemos que esto es un trabajo común y corriente. Mira, clandestino, como nos ves acá, encerrados en una habitación de 3x3, 2x2, no lo sé. Pero este es en nuestro mundo y hacer cosas, hacer magia con nuestra voz, hacer magia con la producción, a eso es a lo que vinimos. Así que, por favor, esposas de locutores, no les peguen y colaborenles. Si en algún momento, si quieren darle un regalo de cumpleaños, denle un Newman TLM 103 para arriba. Y si pueden darle el U87, mucho mejor, aunque cueste más de 2 lucas y medio. Sí, 3 lucas. O sea, me voy a morir de un infarto cuando suceda eso. Pero nunca pierda la esperanza. Así que, gracias, Over, nuevamente por visitarme. ¿Cómo te encuentran en redes? Alex Chapa Jiménez. Esto lo voy a subir en Facebook, YouTube e Instagram. ¿Dónde estás? Alex Chapa Jiménez. Alex Z-H-A-P-A. Chapa Z-H-A-P-A Jiménez. Ahí estoy activo, etiquétenme. Y, pues, bueno, sería un gusto tenerles a futuros colegas, siempre pendientes de mis redes sociales, que siempre estoy impartiendo talleres de locución, talleres de hacer demos comerciales. Así que... Ya tendremos que hacer el demo acá nosotros. Sí, oye, sí, está buenísimo. Ah, toda la gente ya... Yo creo que en este próximo mes de... Que estamos iniciando septiembre, octubre, ya arrancaremos algún proyecto simpático para cerrar el año con broche de oro. Ya, este, vas a radio ahora. ¿Qué radio? Para seponenzarte. Radio América 104.5 Quito, de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. Otra vez de la web en todo el mundo, americaestereo.com. Todos los días. Excelente, mis amigos. Ya saben, overboys.com. Ahí está. También, si quieren conocer un poquito del talento que hacemos, Instagram, Facebook, YouTube, Overboys. Estamos metidos en todos lados ahí. Como el arroz con pollo en una fiesta. No sé qué es lo que coman en su país, pero acá, arroz con pollo.